El Playa Azul del Chebel se pone a temblar Viernes 5 de Agosto Soñador Promotions y Marmo Music Presenta El terremoto musical que estabas esperando Desde Cocteo, Chihuahua Los Reyes del Paso del Caballo Dino y su marca Invité de una vez No quiero despedidas Dino y su marca Dino y su marca Integrantes del Norte Integrantes del Norte Informes al 720-810-0417 Patrocinado por MG Liquors Viernes 5 de Agosto Dino y su marca Integrantes del Norte En el Playa Azul Allí nos vemos Of course